Bienvenidos a Zona Rosa, feliz inicio de semana, vamos con esas buenas noticias. Para todas esas mujeres que buscan reinventarse, Teluro Producciones le trae la oportunidad de verte cerca a Ana Giraldo, que nos viene a hablar sobre su conferencia de Guerreras en Tacones. Veamos. Hola familia CNS Tuluá, ¿cómo están? Otra vez aquí hablándole de temas que les puede sumar en su día a día. Hoy les vamos a contar sobre Guerreras en Tacones, que es una conferencia maravillosa en la que las mujeres pueden encontrar la oportunidad de trabajar en ellas mismas, de volver a ser protagonistas en su vida. Inicialmente hablamos de todo lo relacionado a la parte del ser, el hacer, y cómo estamos pensando en nuestro bienestar. ¿Qué lugar ocupa el bienestar de la mujer en el día a día? Aquí te traigo una pregunta a ti mujer que estás viendo en este espacio a CNS, y es, ¿cuán importante es para ti el cuidado personal? Empezamos a olvidarnos de nosotras, de nuestro cuidado personal o de salir muy bien, de ello que veamos mujeres en semáforos maquillándose, de ello que veamos mujeres terminando de organizarse de camino al trabajo, de camino a llevar a sus hijos. Y creo que es algo que debemos reevaluar. ¿Por qué? Pues porque deberíamos iniciar por nosotras, por nuestro bienestar, por nuestro cuidado, porque lo que vemos es lo que sentimos, y si ante el espejo vemos una mujer mal arreglada, una mujer que sale a la carrera, pues eso es lo que vamos a proyectar el resto del día. Que pongamos el celular muy lejos de donde podamos alcanzarlo en la cama, que esa es una estrategia para no procrastinar la levantada, para evitar esa alarma de los cinco minutos más que a todos nos pasan, pero vamos a ir trabajando en ello y así como mujeres vamos a tener más tiempo. También vamos a hablar de todo lo relacionado a la pareja, nuestra pareja, cómo estamos dedicando el tiempo a la pareja, qué estamos haciendo para que esa relación no apague su llama. Muchas veces damos por sentado que las personas que están con nosotros tienen que quedarse ahí y muchas veces tenemos la oportunidad de culpar al otro de por qué se acabó la relación o por qué fue con alguien más. Finalizando, pues en esa conferencia hablamos de sexualidad y tabú, porque en los temas sexuales tenemos mucho que aprender, mucho que evolucionar y mucho que trabajar, que no se hable en voz baja, que no se hable en escenarios que no se deben, que se hable con los expertos y que podamos empezar a llevar una vida más sana, una vida más feliz, con mucho bienestar y con una vida sexual muy feliz. Gracias por este tiempo, espero que ustedes apliquen un poquito de lo que hemos hablado aquí, que si podemos encontrarnos en redes sociales también puedan hacerlo. Un abrazo, que estén muy muy bien.